Soy Nicolás Budeño. Bueno, Nicolás, contame, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, este proyecto lo que queríamos lograr era un efecto óptico, el cual quería representar como dos elipses infinitas. Lo que pudimos lograr lo terminamos ayer. Costó, pero se pudo. Contame, ¿cómo hace para moverse? Tiene un motor de microondas que desarmó mi hermano. Y mediante una correa y un eje de impresora, lo agarré con unos adaptadores. ¿Cómo surgió esta idea? Surgió mediante la tarea de hacer un proyecto, el cual se pueda lograr un efecto óptico. Y con trabajo y esfuerzo se logró. Vemos que están varias partes cortadas, mucha dedicación. Sí, sí, eso lo logró mi compañera. Un cambio de colores muy bien logrado. La verdad, una ilusión óptica muy buena.